La investigación denominada Aplicación de un Modelo Hídrico e Hidráulico para Determinar las Inundaciones en el Río La Villa fue presentada por el Magister Eric Concepción Lombardo. Este proyecto se desarrolló dentro de mi estudio de maestría científica en recursos hídricos aquí en la Universidad Tecnológica de Panamá. Determinar las planicies de inundaciones y la generación de mapas e hidrogramas de inundación forman parte de los objetivos de esta iniciativa. Dentro de los objetivos particulares se desarrolló un modelo hidrológico de la cuenca del río La Villa el cual hasta el momento antes de la investigación no existía. A partir de este modelo pues se puede determinar cuál es el caudal del río y esto se acompañó del desarrollo de un modelo hidráulico del área de estudio. Según un estudio realizado en 2020, se espera que eventos extremos como lluvias torrenciales ocurran con mayor frecuencia e intensidad en los próximos años. Este fenómeno, junto con el crecimiento poblacional en áreas cercanas al cauce del río incrementan el riesgo de inundaciones y agrava el impacto social y económico de estos eventos. El área de estudio en específico era la parte de la cuenca baja del río La Villa entre las ciudades de Chitré y la Villa de los Santos. Esta zona se seleccionó dado los eventos de inundación que ya han existido históricamente en la zona. A partir de los resultados encontrados de esta modelación numérica se desarrollaron lo que fueron mapas de inundación para este área de estudio específico.